Muy buenos días para todos. Alejandro, buenos días. Daniel. Buenos días, profe. Buenos días, Daniel. Buenos días para Diana. Hugo. Laura, buenos días. Buenos días, profe. Tatiana, buenos días. Wendy. Grace. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de clase. Nuestra última clase, pues, del semestre. Vamos entonces a dar inicio a la misma para poder evacuar el tema en su completitud. Espero entonces que, pues, sea de todo su interés, porque vamos a hablar precisamente sobre cómo Colombia se ha venido insertando en el contexto global en los últimos diez años. Bueno, entonces, permítanme, por favor, ya comparto acá las diapositivas para que arranquemos. Gracias. 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 A eso hace referencia el que la política exterior se base en principios claros, sólidos e inmutables. Asimismo, cuando yo como presidente establezco mi política exterior, yo la tengo que establecer bajo unas metas. Unas metas que tienen que responder frente a cómo voy a cumplir mi plan de desarrollo en esa interrelación internacional. Y cómo entonces relacionarme con otros países me ayuda a que haya crecimiento económico, me ayuda a que con base en la cooperación de los demás países yo también pueda resolver problemas como el de la pobreza, pueda resolver problemas como el conflicto armado interno, problemas de medio ambiente. En fin, todos los problemas internos que debe resolver un país. También establecer metas en cuanto al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, que toda esa cooperación de la cual yo me hago parte me ayude a alcanzar como país las metas nacionales que yo me propuse en mi plan de desarrollo. Ese es mi eje. Digamos que esa es mi brújula como gobernante cuando yo establezco una política exterior. De lo contrario, pues, si no lo hago bajo este plan, pues, sencillamente no sé cómo insertarme ni con quién aliar. Entonces, digamos que esas metas también orientan el eje bajo el cual yo me reafirmo dentro de la política exterior que logro establecer a nivel internacional. Lo otro que hay que decir es que la política exterior también digamos que se vuelve una política interméstica. Eso quiere decir que mi política no solamente tiene en cuenta mis intereses como país, sino también los intereses del sistema como tal. Y eso entonces lo que hace es que yo también tenga como el referente internacional al cual me voy a alinear. Si yo, por ejemplo, soy como gobernante más proclive a una erradicación del narcotráfico por la vía militar, pues, yo ya sé con quiénes me voy a alinear en el sistema internacional. No solamente para cumplir con esa meta a nivel interno, sino también para ayudarle a quien está encabezando el poder en el sistema a que cumpla sus metas. Es decir, cuando hablamos de política interméstica, hablamos de que también dentro del sistema internacional se toman posiciones, se hace parte de un eje. Y al ser parte de un eje, también se ayuda a que se cumplan las metas que se establecen dentro de ese eje internacional. Por eso se dice que es una política que está dentro de la dimensión nacional, pero también dentro de la dimensión internacional. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar sobre la política exterior del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué caracterizó esa política exterior, particularmente en esos ocho años de gobierno? Bueno, en primer lugar, hay que comentar, frente a este principio de Respis y Milian, que los internacionalistas han detectado tres miradas que un país puede ejercer con el mundo externo. Respis polu, que es cuando yo solamente miro hacia Estados Unidos, y es lo que ha pasado a lo largo de los años en Colombia. Respis y Milian, que fue en este caso en la política del gobierno Santos, que fue mirar también a los semejantes, y eso básicamente quiere decir que me alío con los semejantes para poder lograr metas en común con la región. Y Respis Omnia, que es un poco la combinación de los dos. Miro hacia Estados Unidos, pero también miro hacia mis semejantes. En el caso de Santos, digamos que es una mezcla entre Respis Omnia y Respis y Milian, porque no solamente mira los semejantes de la región, sino que también se alió con otros gigantes como China, como Estados Unidos. Entonces, entonces, es una mirada un poco ahí combinada que ya vamos a ver cómo se vive en este gobierno particularmente. Esta es la primera característica que hay que mencionar. La segunda característica de esta política exterior es que Colombia se volvió uno de los países con mayor recepción de cooperación internacional. Muchos afirman, inclusive, que fue el segundo país con mayor cooperación internacional. Y aquí paso a la siguiente diapositiva y ya volvemos a esto de Haití. Entonces, nos volvimos receptores de cooperación porque precisamente en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, se crea entonces el fondo Colombia en paz. Este es un fondo que básicamente lo que el objetivo principal era recibir cooperación económica y técnica para poder llevar a cabo el proceso de paz desde el inicio hasta la implementación como tal del acuerdo. Ese fondo Colombia en paz precisamente está alimentado, está alimentado por recursos de los donantes, pero también con recursos del presupuesto general de la nación. Se crea entonces el fondo Colombia en paz y se crea también una instancia de coordinación y de articulación de los fondos para que por medio de esta instancia se reciba toda la cooperación. En el gobierno nacional, básicamente ese fondo queda en cabeza de la agencia presidencial de cooperación, APC, y del viceministerio de Hacienda. El fondo Colombia en paz se crea a través del decreto 691 del 27 de abril de 2017 y básicamente hace parte de él, es decir, si bien APC es el que administra los recursos, hay un consejo directivo, hay un consejo directivo en el cual por supuesto está encabezado por el presidente de la república, quien hace todo el seguimiento, un consejo directivo que está compuesto por siete delegados del presidente, un comité fiduciario y unos comités técnicos por subcuenta, es decir, por cada subcuenta que se habla, a qué se abre, que se abre de acuerdo pues a los fondos que tienen lugar por país donante. Espérenme por favor. Espérenme por favor. Espérenme por favor. Espérenme por favor. Colombia en paz, un momentico. El presidente Juan Manuel Santos ha firmado un decreto ley que da estructura a lo que se llama el fondo Colombia en paz. Es un mecanismo, un fondo del gobierno, de la presidencia de la república, que va a recibir recursos de presupuesto nacional, recursos del sistema general de regalías, recursos privados y recursos de cooperación internacional para poder financiar para poder financiar o cofinanciar distintos proyectos relacionados con la ejecución o implementación del acuerdo de paz y todo el proceso de posconflicto. Este fondo es muy importante, no va a manejar todos los recursos de implementación de la paz, pues la gran mayoría de esos recursos son programas que van a ejecutar ministerios y entidades del gobierno, principalmente nacionales, pero en concurrencia también con entidades departamentales o municipales, según sea el caso. Pero este fondo va a tener, digamos, una gran agilidad, una gran transparencia. La Contraloría ha decidido establecer un mecanismo de verificación y de vigilancia especial. Se van a crear además vedurías ciudadanas para los proyectos que haga este fondo y se va a contratar a una firma de las mejores del país, nacional o internacional, una firma auditora que pueda decirle a los colombianos que cada centavo del fondo Colombia en paz va a ser bien invertido en los propósitos en que se tiene y en el desarrollo de la paz en Colombia. Muy bien. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, ¿quiénes son los países o las organizaciones intergubernamentales que donan a este fondo? Entonces, en primer lugar, como lo dice la diapositiva, está el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el cual fue creado en el año 2016. Y básicamente, pues, a este fondo donan los 193 países que hacen parte de Naciones Unidas y tienen como fin generar toda una respuesta de coordinación para la implementación temprana de los acuerdos de paz. Este fondo financia cinco ámbitos temáticos, justicia y seguridad, justicia transicional y reconciliación, rehabilitación socioeconómica, gobernabilidad y conflictividades, sobre todo en este punto, sobre todo en este punto, es ayudarle a los líderes que forman producto de la capacitación que da Naciones Unidas, ellos forman líderes que ayuden a tramitar los conflictos territoriales por la vía pacífica. De ahí, entonces, que se llame gobernabilidad y conflictividades. Y todo el sistema, pues, o toda la estrategia de información, comunicación y relacionamiento del proceso de paz. Aquí también quiero compartir con ustedes un balance que hace Naciones Unidas sobre la utilización de estos recursos producto del fondo multidonante. ¡Gracias! Profe, disculpe, una cosita, no sé si le comentaron porque trae unos minutos tarde. Y resulta que una compañera, Jenny Rosana, está enviando unos captures que el día de hoy tiene una audiencia, entonces no puede asistir a la clase yo para que la tenga en cuenta. Vale, muchas gracias. Por favor, envíame el nombre por el chat. Listo, sí señora. Gracias. Listo, sí señora. Muchas veces hubo que mandar los estudiantes a casa porque habían conflictos, habían dificultades de acceso al corregimiento. Que en este proceso la mujer ha llevado la peor parte. Campesino tenía temor. Era una zozobra constante. Pero en el momento que nos aliamos a Naciones Unidas y a las diferentes entidades que hacen presencia en la zona, de ahí para acá se le ha prestado atención a las comunidades. Yes, indeed. Lots of great changes are taking place in Colombia. After peace agreements that put an end to an internal conflict that lasted over half a century, the consolidation of the peace process is possible. Nowadays, the country is moving on a new path, a path of hope, change and peace. Under a government strategy supported by international cooperation, the state of Colombia is now strengthening its presence in historically vulnerable territories. With a mechanism such as the United Nations Post-Conflict Multi-Partner Trust Fund for Colombia, it has been possible to establish a rapid response strategy in these prioritized territories. The fund articulates and coordinates initiatives and investment in peace actions between government entities, international cooperation and the United Nations system in Colombia, in accordance with the priorities established. Entonces, como una de las grandes debilidades era el fortalecimiento del autogobierno propio, le apuntamos a eso. Pedagogía de acuerdo de paz, que ha sido muy nula en nuestro municipio. Hicimos también en la parte de defensa de la mujer enfoque de género. Comenzamos a apuntarle al punto uno, que es la tenencia de la tierra por el campesino. Y ahí, en esa reunión, vimos a bien los que fuimos de la comunidad focalizar lo que tenía que ver con la escuela. The Presidential Agency for International Cooperation of Colombia, APC Colombia, manages and guides the international cooperation according to the key government priorities defined by institutions such as the High Councilor for Post-Conflict and the Office of the High Commissioner for Peace. Con estos recursos nosotros logramos, además de aportar algo, una semilla para la paz, logramos también fortalecer nosotros como organización. Entonces, primero ha sido fortalecer esa confianza interna. Lo segundo sería que esa intervención es llevarnos a confiar en que organizadamente podemos hacer muchas cosas. Nos hemos desplazado hasta la comunidad buscando fortalecer y empoderar, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres en los temas de post-conflicto. Muchos niños decían, esta era la condición en la que nosotros merecemos estudiar. This kind of experiences are replicated in most of the regions of Colombia, and they have been pivotal for speeding up stabilization and early peace building actions, supporting victims nationwide. Esos niños van a ser unos niños empoderados de su institución educativa, con mejor conocimiento, con sitios de recreación y totalmente alejados de cualquier tipo de conflicto. Eso también hace que el progreso y el desarrollo llegue a nuestro municipio. Indeed, promoting peace and development in the regions is a fundamental task that demands the commitment of nations and cooperation agencies. Now, the main objective is to consolidate peace. The Colombian government and its institutions work tirelessly to ensure that the resources from the international cooperation are invested in peace building programs for Colombia and its victims. Sentimos esperanza, sentimos un nuevo aire de paz, de reconciliación. Ya la mayoría de los jóvenes se están dedicando a estudiar exteriormente, ¿no? Los estudiantes me decían, profe, ¿para qué voy a estudiar si yo tengo tantas hectáreas de coca? Empezamos a crecer esa idea de empoderamiento, de participación y lucha de la mujer. Ellos sienten que por fin está llegando el Estado. Nuestra etnia otra vez está renaciendo y fortaleciendo cada día más, que es lo que de pronto necesitamos. Para mí el post-conflicto ideal es que todos los actores hagan parte de él. Con apoyo de todas las organizaciones, hemos estado ahí para apoyar todos los procesos, porque le apostamos a la paz. Preguntan, profe, ¿quién hizo este colegio? ¿Qué hacemos para agradecerle a esas personas? Gracias a todos los donos y a las muchas actividades de gobierno financiadas por estos recursos valiosos, grandes cambios están tomando lugar en Colombia. Vamos a trabajar juntos para hacer la paz posible. Yo estudio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y estoy feliz. Bueno, muy bien. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, señora. Perfecto. Entonces, ese es el primer fondo que hace parte del Fondo Colombia en Paz. Muy bien. El siguiente fondo donante es el Fondo de la Unión Europea. Ese también se crea en el año 2016. Se crea con un monto de 96 millones de euros y 21 socios. 21 socios de la Unión Europea. 19 países, miembros de la Unión y la Comisión Europea. Bueno, digamos que este fondo de la Unión tiene como objetivo principal apoyar sobre todo el desarrollo rural precisamente en los territorios que estuvieron más afectados por el conflicto. También digamos que con este fondo ellos han tratado de fortalecer la presencia del Estado en estos territorios de mayor conflictividad y apoyar en la reincorporación económica y social de los excombatientes. Les voy a dejar en el chat precisamente el video porque no lo vamos a alcanzar a ver. Es un video muy explicativo que hace el representante de Naciones Unidas en Colombia donde explica puntualmente cómo el fondo ha venido operando en el país. Entonces, aquí se los dejo. Es una entrevista que le hacen en el diario La República. Es una sección que se llama El Paredón. Para que por favor lo vean cuando tengan algún tiempo. Aquí está. Voy a colocarles Unión Europea. Muy bien, ahí está. Bueno, el siguiente fondo es el Fondo del Banco Mundial y hay que destacar algo ahí, ¿no? El presidente del Banco Mundial en ese momento era colombiano. Ya vamos a, ahí vamos a ver el video. Y él pues por supuesto quejalona con mayor vehemencia el donar a este fondo Colombia en paz. Se llama Fondo Multidonante del Banco Mundial para la Paz y el Postconflicto. El cual fue creado en el año 2014. Es uno de los primeros que se crea y que tiene como objetivo, es decir, no solamente ellos entran a financiar todas las actividades preparatorias para ya instalar, digamos, la mesa de negociación, sino que también dentro de la implementación del acuerdo, ellos se comprometen a apoyar las nuevas instituciones que se crean a propósito del acuerdo de paz. Entonces, por ejemplo, ellos apoyaron con mucha vehemencia la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Víctimas. Y además, alguna nueva institucionalidad ha venido financiando este fondo. Y aquí también quiero que veamos lo que dijo en su momento el presidente, porque ya no lo es, del Banco Mundial. No, 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 no. Discúlpenme, es el Banco Interamericano de Desarrollo, es el que sigue, es el que sigue. Luego viene el otro donante, es el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Fondo Colombia Sostenible. Este fondo del Banco Interamericano tiene como objetivo apoyar proyectos y programas, sobre todo que vayan en pro de recuperar el medio ambiente. Básicamente, todas las iniciativas que se tengan con el fin de mitigar el cambio climático, con el fin de mitigar la deforestación y con el fin de mitigar la presencia alta, la alta presencia de pobreza rural, a todos esos proyectos ellos le acuestan. De hecho, cuando se firmó el Fondo Colombia Sostenible del BID, básicamente no solamente lo hicieron el representante del BID y el gobierno colombiano, sino que también asistieron a la firma de ese acuerdo los representantes del gobierno noruego, del gobierno alemán y del Reino Unido. Ellos firmaron, además de la creación del Fondo Colombia Sostenible del BID, una declaración conjunta en la cual los gobiernos se comprometían a reducir la deforestación y a promover el desarrollo sostenible en Colombia. Y aquí se les voy a mostrar el video de las declaraciones del presidente del BID. No, en un momento. No, en un momento. Entonces nos ayudó mucho la presencia precisamente de Luis Alberto Moreno en la presidencia del BID para lograr esa contribución al Fondo Colombia en Paz. La creación de un fondo para Colombia en el posconflicto. Este fondo que llamamos Colombia Sostenible va a tener una contribución del gobierno colombiano de 100 millones de dólares a través de un crédito del BID y recursos que provienen de Alemania, de Noruega, de Suiza y otros países y el cierre inicial de este fondo va a estar en torno a 200 millones de dólares y la meta nuestra es que llegue finalmente a 500 millones de dólares en un periodo de 7 años. Se refirió además a la polarización del país en torno a la paz, tema que para él es preocupante. A mí me preocupa la división que veo en Colombia cada vez que vengo pareciera que la división se acentúa y que como país parece que todo lo negativo es lo que se vuelve interesante políticamente y cuando eso pasa empieza uno a perder el rumbo. Por su parte el vicepresidente. Muy bien, entonces para resumir, Colombia se vuelve un país receptor de cooperación internacional, cooperación que todavía recibimos, por eso esto está vigente y había que traerlo a colación y esa es una característica nuestra en el sistema internacional y no solamente por el hecho de que Colombia inicia un proceso de paz se vuelve receptor de cooperación, resulta que eso también obedece a que la OCDE de la cual hacemos parte, aumentó la calificación de Colombia a nivel internacional, denominándola como un país de renta media, media alta inclusive, debido a que nosotros hicimos crecer nuestro producto interno bruto entre el año 2002 y 2010 en un 3,95%. ¿Por qué? Porque en ese momento hay un repunte de los sectores minero, petrolero, financiero y textil. Además, también teníamos fama de tener un buen comportamiento macroeconómico y todo eso, más el hecho de haber iniciado un proceso de paz con las FARC, pues generó confianza y es lo que hizo en su momento que nos volviéramos el segundo país, como se los había dicho, con mayor número de recursos de cooperación internacional. Muy bien, ahora sí me devuelvo acá. Ok, pero no solamente nosotros fuimos receptores de cooperación, sino que también fuimos donantes de cooperación en esa relación norte-sur, en esa relación respisomnia, o respis, y más, no, ahí más es respisimilia, porque ahí sí estábamos mirando totalmente a nuestros semejantes. Y hay que destacar dos casos en esa donación de cooperación. El primer caso fue el caso de Haití. Recuerden ustedes que Haití sufrió un terremoto devastador y nosotros fuimos de los primeros países que no solamente llegamos con buques que llevaban ayuda humanitaria y que llevaban algunos ingenieros expertos en recuperar infraestructura, sino que también fuimos unos líderes en Naciones Unidas para propiciar lo que se llamó la misión de estabilización de la ONU en Haití, la MINUSTAGE. Que básicamente era la presencia policial en Haití, no solamente pues para ayudar a recuperar el país en su infraestructura y en lo social, sino también en el orden público que había vuelto un desorden público a raíz de, a raíz precisamente de esta tragedia. Eso por un lado. Ah, bueno, y nosotros también hay que decirlo, frente al caso de Haití, el presidente Juan Manuel Santos en ese momento en una de las asambleas de las Naciones Unidas le hace un llamado a la ONU en donde les dice claramente que la ONU no solamente puede quedarse en estos eventos y más en Haití en un tema de recuperación, en un tema coyuntural, sino que hay que ir más allá, porque Haití tiene unos niveles de pobreza altísimos, Haití tiene unos niveles de pobreza altísimos y lo que el llamado que él hace desde Naciones Unidas es que Naciones Unidas tiene que enfocar sobre todo el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en estos países que ni siquiera van en vía de desarrollo. Digamos que eso es como lo importante destacar en esa relación que obtuvimos como donantes de cooperación Norte-Sur. Segundo, nosotros también asumimos, recuerden ustedes, la presidencia de la UNASUR. En su momento el presidente fue Ernesto Samper. Y digamos que revitalizamos ese papel hemisférico, ese papel subregional, con el ánimo también como de tratar de lograr una mejor convivencia en la región y de despolarizar un poco lo que estaba pasando en ese momento con Venezuela. Ernesto Samper ahí, pues, hizo un papel importante de acercamiento, pero bueno, posteriormente nosotros renunciamos a la UNASUR, nos salimos de ahí por unas diferencias de orden, sobre todo de defensa nacional entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces quería también destacar esto. Lo otro que hay que decir es que nos insertamos en muchísimos espacios de diálogo multilateral. Les voy a mostrar. Nos insertamos en muchos espacios de diálogo político multilateral. Y es decir, no solamente es insertarnos, es ser miembros de nuevos organismos internacionales, sino que también jugamos un papel relevante, como les decía hace un rato en varias discusiones. Entonces, en Naciones Unidas, no solamente hicimos esa reflexión de enfocar la implementación de los ODS en los países que ni siquiera están en vías de desarrollo, sino que también invitamos a Naciones Unidas a ser veedora de nuestro proceso de paz. Y eso implicó no solamente el tema de la entrega de las armas, sino una veeduría permanente del cumplimiento de los acuerdos. Por eso es que nosotros contamos anualmente con un relator de la organización que viene a verificar cómo está ese tema de la protección, del respeto, de la garantía, de la promoción y de la defensa que se debe hacer de los derechos humanos. Recuerden que hace poco hubo diferencias con la ONU en el tema del número de muertos de líderes sociales y todo eso se da a propósito de esa relación tan estrecha que en el gobierno del expresidente Santos se crea a propósito del proceso de paz. También jugamos un papel importante en la organización de Estados Americanos. Digamos que en ese momento, ustedes saben que la organización de Estados Americanos, además de tocar temas como democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible, también un tema fundamental es la seguridad. Y en el gobierno de Santos también se generó una discusión propiciada por él sobre de verdad apegarnos más a eso que ya habíamos hablado en la clase pasada, de una seguridad mucho más humana, de una seguridad que tenga en cuenta toda esa pobreza multidimensional y de cómo la OEA puede promover precisamente que se cumpla toda esa intervención del Estado atendiendo la seguridad humana, la seguridad del individuo. Con la UNASUR, pues ya les comenté, hicimos parte como tal de ella con el ánimo y asumimos la presidencia con el ánimo de mejorar un poco la convivencia en la región y despolarizar esa relación tan tensa que se venía dando entre Venezuela y los demás países, pero finalmente pues eso se fracturó por esas diferencias políticas que llevan a veces a la egolatría, sobre todo lo digo por Nicolás Maduro. Muy bien, dentro del gobierno de Santos, dentro del gobierno de Santos, espérenme porque no me pasa, a ver, aquí está. Dentro del gobierno de Santos también tuvimos una participación activa en la CAN, la comunidad andina o la integración andina sudamericana y latinoamericana y básicamente allí dimos una discusión bastante, o empezamos una discusión muy seria sobre el tema de la migración. ¿Por qué? Porque la CAN, además de abordar temas de carácter económico o de integración económica, también empezó a liderar una discusión sobre la política migratoria. Y allí también, en su momento, el expresidente Santos puso sobre la mesa la necesidad de empezar a hablar de una política migratoria de la región, teniendo en cuenta que la migración masiva de venezolanos hacia los países suramericanos, pues se nos había vuelto realmente un problema común que había que resolverlo en términos también regionales. Asimismo, con él también fortalecimos la integración con la Asociación de Estados del Caribe. Recuerden ustedes que esta asociación, como lo dice su nombre, va en función de la integración de los países de la zona del Mar Caribe, básicamente de cómo preservar el espacio económico común que tenemos y cómo sobre todo promover el desarrollo sustentable en estas zonas que colindan con el Mar Caribe. Asimismo, en el gobierno de Santos, ingresamos, fuimos admitidos a ser miembros de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, importante organización porque es ahí donde se formulan las mejores políticas públicas para los países. La OCDE, digamos que su forma de gobernanza es un gobierno corporativo del cual hacen parte distintos gobiernos, pero también distintos expertos, muchos técnicos que están divididos por mesas de trabajo. Entonces, la mesa económica, la mesa en educación, la mesa en empleo y así sucesivamente, y que tratan de generar las mejores políticas públicas para mejorar, por supuesto, la gobernanza y la calidad de vida de los nacionales. Ellos trabajan en temas como empleo, medio ambiente, industria e innovación, economía, migración, ciencia y tecnología. Y aquí también quiero mostrarles cómo fue ese proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, debido a que Colombia tuvo que hacer una serie de reformas internas que le permitieran ingresar. Nosotros duramos en ese proceso de adhesión muchos años, tuvimos que hacer algunas reformas tributarias, algunas reformas para transparentar nuestros procesos públicos, algunas reformas en medio ambiente. Entonces, permítanme, por favor, y les comparto aquí la explicación en su momento del director de Planeación Nacional. Gracias. 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 OCDE formalmente el 2 de abril del año pasado. Muy bien. Lo otro que fue muy novedoso también en esta política exterior y todo este multilateralismo del cual hacemos parte es precisamente es precisamente nuestro ingreso al fondo de cooperación económica Asia Pacífico APEC. Este fondo alberga 21 países es muy importante porque nos abre nuestra nos abre la economía precisamente a Asia. y ahí se concentra el 56 por ciento de la producción mundial. Eso nos permite tener mayor acceso a mercados. Nos permite fortalecer el desarrollo sustentable porque digamos que se hace un intercambio de experiencias exitosas en donde pues esas experiencias se supone que deberían ser replicadas al interior de los países y hay una cooperación además técnica. en temas como agricultura, en políticas anticorrupción, en temas como energías renovables, industria sostenible, turismo y demás. Entonces, en este gobierno lo que se quiso fue empezar a abrir la puerta para ser parte de la APEC y aquí también quiero que escuchemos las declaraciones en ese momento del gobierno Santos. Gracias. 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 A terminar la visita al país del sudeste asiático, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo el apoyo unánime de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para que ese organismo emita un mandato necesario para monitorear y verificar el cese bilateral del fuego definitivo entre el gobierno y las FARC. Ya hablamos con Francia, ya hablamos con Inglaterra, ya hablamos con China, Estados Unidos y Rusia para tener los cinco miembros permanentes, hablamos también con España, ya hablé con el presidente Rajoy, que es miembro del Consejo de Seguridad, dio su total apoyo y esto va pues viento de popa, esperando a que podamos acordar con las FARC, dar el mensaje a Naciones Unidas, para que las Naciones Unidas inicie el proceso. El mandatario habló con los presidentes de Estados Unidos y China y con el primer ministro de Rusia, en tanto que se comunicó con los gobiernos del Reino Unido y de Francia para concretar ese respaldo. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se sumó al apoyo. La ampliación de esta noticia en nuestra página web. Bueno, muchachos, entonces, pues digamos que este es el contexto colombiano a nivel global, porque seguimos siendo parte de toda esa multilateralidad, que pues no ha sido otra cosa que con el ánimo de ayudar a mejorar precisamente nuestra gobernanza. Eso en su momento aumentó el grado de confianza en el país, porque nosotros no solamente teníamos un buen comportamiento macroeconómico, sino también pues habíamos iniciado este diálogo. Y eso pues le ayuda al país también a mejorar su reconocimiento a nivel internacional, a volverse una experiencia exitosa para otros países. Y logramos en ese momento, cuando estábamos bien en el mundo entero, a que la economía colombiana ascendiera al grupo de economías más industrializadas en su momento. Con esto, entonces, terminamos no solamente lo que tiene que ver la inserción de Colombia al contexto global, sino pues los temas que nos hayamos propuesto para la materia, para la materia contexto nacional y global. Ya no nos quedaría sino básicamente el quiz de repaso que lo voy a habilitar esta semana. Lo voy a habilitar hasta el lunes de la próxima semana. Y el parcial final que tiene lugar el martes. El parcial final es, por supuesto, sobre todos los temas que hemos visto hasta el momento. Entonces, recuerden, por favor, consultar mi canal de YouTube, que ahí están todas las clases más todas sus notas y demás. Y, pues, eso sería todo, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, opinión. Sí, por favor. Buenos días. Por favor, me regala el link para el canal que se me perdió. Gracias. Claro. Espérenme. Ya les paso de menudo momentico, por favor. Ya les paso aquí la dirección. Yo espero, pues, que les haya gustado mucho la materia. Que haya logrado llenar sus expectativas. Hice mi mejor esfuerzo. Traté de condensar lo que más pude, porque, por supuesto, estos son temas enormes que dan como patresílabos. Pero la idea es que... Y el objetivo es que lograran tener como una mirada de... Una mirada, digamos, no tan profunda, pero de todos modos, sin dejar de serlo tampoco, sobre lo que estaba... Lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional. Espero haber logrado colmar sus expectativas. Y, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por su interés, por su participación. Y, bueno, nos vemos en ocho días. Ahí les dejo la dirección del canal para que, por favor, se suscriban y puedan ver los videos a manera de repaso y de consulta. Un abrazo para todos y les aviso cuando ya esté listo el quiz. Les envío la notificación con nuestra monitora, que eso debe ser hoy, para que, por favor, entren y lo desarrollen de aquí a LULS. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Vale, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.